Bienvenidos a Red Rod Sports Network. Conmigo como siempre, el doctor de la NBA, el Pedro Concepción, junto a la más hermosa, la más bella, la más que sabe de esto. ¿A qué nos dice? ¿Qué tenemos que decir día tras día? Daisy, aquí el superintendente más que Playboy, Captain Wessel. Ahora, estos son atletos. Más que Playboy. Above. To get it above, you need to know. No, 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 no. Ah, bueno, tú dices otro nivel, otro nivel, tú sabes. Sí, sí, sí. Ah, ok, ok, ok. That's on my new level. That's on my new level. Ok. No sabes. Bueno, mi gente. En todas las arenas. En todas las arenas. Bueno, mi gente, vamos a darle duro. Vamos a hacer un pequeño recap de lo sucedido desde el lunes 12 de diciembre hasta el miércoles 14 de diciembre. Obviamente, mi gente, nosotros aquí nos hablamos de un solo equipo nada más. Esto no es un episodio bien rapidito. No, no, no. Nosotros vamos a darle a los 30 equipos que tiene la liga. Vamos a darle a todos estos jueguitos sin miedo de alguno. Y la gente tiene que aprovechar, abrocharte esos cinturones. Porque primero tienen que, mira, buscar su posconcito. Se sienten cómodos. Ahí, mira, se vayan tomando su vinito. Se estén tomando cualquier refrigerio que ellos quieran. Para que cuando estén cómodos relax. Porque aparte, yo sé que ellos ya se dieron like, se suscribieron y le dieron a la campanita. Eso nada más que obvio. Eso es como que obligado. Y ahí, cuando estás relax, en tu mejor momento. Red Cross for Network, zona 3-2. Y vamos a hablar de básquetbol. ¿Ah, Pedrito? Como siempre. Como siempre. Sin fallar. Always. Y no 99. Bueno, primero. Primer jueguito de ese 12 de diciembre del 2022. El Miami Heat venciendo 87 por 82 con un score de high school. Estamos en el 2022, ¿verdad? No estamos en a principios de los 2000. Esto no es Detroit contra Indiana. Esto es Miami contra Indiana. Pero el otro Indiana. 182, tú sabes, parece juego de los jazz. Desde Utah, para allá, para tiempo el Carmelón. Sin Carmelón, obviamente, porque el Carmelón mete 30 cómodos. Y ya. Esto es el Indiana de Ron Arté y esta gente que tiene a Alonso Morning. Estoy mezclando dos eras diferentes, pero que se chave. Tú sabes, tú que hay. Estilo tú que hay. Se puede. Estilo tú que hay. Aquí hacemos otro que nos dé la gana. Bueno. Vengan en el barrio, 22 puntos, 17 rebotitos. Jimmy Butler, 20 puntos, 5 asistencias, 7 rebotitos. Los demás, un gran gracias por participar. El próximo más cerca me dio 9 puntos. Eran de Indiana. Mouse Turner, 15 puntos, 2 asistencias, 13 rebotitos, 18 puntos para Andrew Neumhart, 19 para Murray Hill. Me sorprende Tyrese Halliburton con una de sus peores noches en su vida. Con un punto nada más, 6 asistencias nada más y 3 rebotitos. Con todo eso hizo más asistencias que de Aaron Fox, pero sí. Como siempre, no puede faltar. Dato curioso. Está de giro, 8 puntos. Ganan el juego. Pero va a seguir la tendencia. Los números no mienten. Los números hablan por sí solo. Don Omar. Y te espera lo tuyo en Sacrifice. Escortainer. 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 La referencia. Espérate, ¿qué es esto? Escortainer. Bueno, el próximo jueguito en el cual los Brooklyn Nets vencen 112 por 100 a los Washington Downsides. Sí, señor. The Sling Reaper. Kevin Durant, 30.6 asistencias, 9 rebotitos. Tú ves esos números y después te voy a decir los números de otra persona en un juego más adelante. Son bien parecidos y es su juego más malo. Anyway, Kyrie Irving, 24.5 asistencias, 6 rebotitos. Oye, sigue Glass Cleaner, papá 6. Es que son las tenis. Son las tenis, son las tucas. No te equivoques, las tucas suben esos atributos de rebote. Obligado. De parte de los Downsides, el unicornio Crystal Porzingis, 20 puntitos, 20 puntitos también para Cusmania, con 3 asistencias y 7 rebotitos. No. Yo no sé qué le pasa, Chonaco. Te lo digo, le dan MVP a todo el mundo. ¿Qué pasa? No sé. Viniendo de la banca, Daniel Garford, 10 puntos y 10 rebotitos. Y Will... No. Yo no sé. Yo no sé. Y Will Barton, 22 puntos de la banca. 7 asistencias de la banca. 7 rebotitos de la banca. Will Barton. Fécil Pérez de ahí, MVP. Él está poniendo todo al garete. Él está... Él se cree que esto es un sorteo hoy. Él está... No fue rifando mi pavador premio. El mismo dice Rookios de ahí. Él, tú sabes, como si esto fuera a vencerlos. Como si aplicara. No lo puede provocar. El tipo está en esas hoy. Es que no ha cobrado. Yo creo que él no ha cobrado. Ese es el problema. Papi, mañana, viernes. Tranquilo. Tranquilos, tranquilos. Él se cree que son los 15 automáticamente. No, caballo. Eso no funciona así todo el tiempo. Tienes que verlo con calma. Esta semana tocó 16. Pero tú tienes que sumar 15 menos 13. No, 50 menos 13. Goddamn 47. Ahí está, ¿viste? Bueno, en el próximo juego, los Memphis Grizzlies vencen 128 por 103. Tremenda apela a los Atlanta Hawks. Tyus Jones. No, Opset. Ellos no están molestos. Atlanta no están molestos. A lo mejor ya están Opset. A lo mejor ya están Opset, pero no es... Tú sabes. Tyus Jones. No está allá Morán y de momento pensé que era Morán por los números. 22 puntos. 11 asistencia. ¿Y este chamaco? No. Oh, Dios mío. Dino Brooks. 18 puntos. 16 puntos viniendo a la banca. Santiago de la banca. 10 puntitos para salir. Tremenda. Qué bueno. Qué chévere. Vamos para los Atlanta Hawks. No, no. No, el chamaco. Los Atlanta Hawks. No jugó Trey Young. No juega John Tremere. Y el equipo es un gracias por participar. Se señala. Próximo jueguito. Los Dallas Mavericks. Le dijeron gracias por participar a los Oklahoma City Thunder. Ya que los vencen 121 por 114. Ellos se aprobaron para el draft. No importa qué. Ellos tienen picks de todos los equipos. Ellos van para el draft. Ellos pueden ser número uno en el oeste. Número uno en la liga. Y como quieras, van para el draft. Literal. Que se repite a todo el mundo. Literal. Luka Tavacek. 38 puntos. 8 asistencias. 11. G-botitos. Literal. Ahí lo pusiste bien, chamaco. ¿Viste? Por fin. Por fin. Ahí está bien. Special D-Winning. 20 puntos. 10 asistencias. 7 G-botitos. Un cubano. De parte de los Thunder. Chao, Gildius Alexander. 42 puntitos. Sí, señor. Pero. Jalen Williams. 17 puntitos. Son buenos. Son buenos. No, no. No, no. No, no. Pero. De Dala. Christian Wood le fue mal. 8 puntos. Oye, jugó Franklin Leguina. 6 puntos. 2 asistencias. Y un rebotito. No sé quién es peor. Si el chamaco. Cuando está rebelde. O el pana mío. Mira. Falta algo más. De aquí. De Dalo. Sí. Es verdad. Vamos a decirlo ya entonces. 0.0 asistencias. 3 rebotes nada más. Para 2. Hay power. Juego asqueroso, mano. Triste, triste, triste. Wow. Con tu y eso ganaron. No sé cómo pudieron ganar. Bueno, está Luca. ¿Qué podemos esperar? Pero es que hay más gente en este equipo. Dorian Finis Smith. 9 puntos. 3 asistencias. Y 5 rebotitos. Falta más gente aquí. That was clever, right? Pues Maxi Clever. 8 puntos. 0 asistencia. Y 7 rebotitos. Muy bien. Muy bien. Que puede. Oye, él está bien clavado. Porque se lesionó. Y va a estar un tiempo afuera. ¿Se va a retirte? Sí, güey. ¿Se va a retirte? Pero como quiera. Le estás pichando al otro. Pero está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Próximo jueguito. ¿Quién tú dices? Dos. Próximo jueguito. Está bien. Ellos lo escucharon. Ellos saben. Ellos lo escucharon. Ellos le van a dar para atrás. Pop, pop. 10 segunditos. Y lo van a escuchar. Y bien cortito. Y más de que darle como 3 veces. Porque no va a escuchar. Lo sabe Antonio Spurs. B612 por 111. Al equipo de la casa. Esto es un rematch de finales. Esto es un rematch de finales. Pero de 2004. 2007 para allá. Pedro. ¿Qué pasa? Un rematch de finales. No a finales. 2007. Pero no está Lebron James. Pero Popovich está todavía. Chacho Popovich está desde Jordán. Muchachos. Dan Gilbert. Sigue siendo el dueño de Cleveland. Dan Gilbert está ahí todavía. Chacho. Tienen más años que el frío. Muchachos. Y fíjate de eso. Le suma la edad a los dos. Y dale a la edad de la tierra. Bueno. De parte de los Spurs. Keldon Johnson. 21 puntitos. 24 puntitos. Viniendo del banco. Josh Richardson. Wow. Wow. Qué duro. Otro más. La ASICS para todo el mundo. Yo sé que la pasada. De parte de Cleveland. Dan Ovan Benchon. 28 puntitos. 18 para Darius Garland. Con 9 asistencias y 7 rebotitos. Evan Mobley. 17 puntos 4 asistencias y 13 rebotitos. Este chamaco está matando. ¿Viste, Pedro? De los favoritos de aquí. De los favoritos de aquí. Está trabajando bien. Pero lamentablemente cayeron por la mínima. Antes San Antonio. Es una derrota dolorosa. Por esos juegos que uno tiene que ganar. Sí. Sí. Pues es posiblemente un juego así importante. O sea. Rematch de las finales. Tienen que ganar porque es muy importante. Próximo jueguito. Un rematch de las finales. Están en finales aquí de conferencia. Que no hay nada. Por la Trio Blazer Benchon. En 633 por 112. A los Minnesota Timberwolf. Ay, Minnesota. También Lila. El 38 puntos. Pedro. Sigue con la racha. 45, 35. Y ahora 38. Sigue matando. Yusuf Nurkic. 14 puntos. 4 asistencias. 16. Repositos. 24 puntos para Jeremy Grant. Son buenos. ¿Cancho? Rudy Gobert. De parte de los Timberwolves. Con 16 puntos. 2 asistencias. 20. Repositos. De Angelo Russell. 23 puntos. Por eso fue que perdieron. Porque cada vez que metemos de 20. También. A mí por qué busquen la decisión. Primo. Primo del pana. Primo del héroe. 17 puntos para Alantman. Y 17 puntos para Jalen Nowell. Qué bueno. Qué chévere. No están ganando lo suficiente para el equipazo que tienen. No. Están mejor en papel que lo que están jugando. Y no deberían depender de Galantown y Towns. Porque sí. Towns no está ok. Pero no debería depender de. Pero ¿sabes qué? Yo estoy gozando. Porque eso significa. Que los precios van a bajar. Digo. Pero yo. Que bajen. Puedes ver más jueguitos. Puedes ver más jueguitos. Oye. Oye. Oye Pedro. Esto te dolió. Ya que los Ángeles Clippers. Vencen vía paliza. 113 por 93. A los Boston Celtics. Guau. PG13. PG30. Paul George. 26.3 asistencia y 6 rebotitos. A ese juego quiso ir. A ese juego quiso ir. Kawhi Leonard. 25.6 asistencia. 9 rebotitos. A ese juego quiso ir. Contra Boston. ¿Verdad? Contra ahora. Ahí sí que arriba. Contra los órdenes juega. No. Se queda en su casa tranquilito. Ok. A mí. Chacho. 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 Le gusta. Le gusta destruir récords. Bueno. Jason Tatum. 20.4 asistencia. 11 rebotitos. Jalen Brown. 21 puntitos. Y los demás. Muchas gracias por participar. Literalmente. No es que usamos el 3 puntos. Wow. Te hubieron pitiado ese día. Chacho. Chacho. Bueno. Ya vamos a movernos a lo que es el martes 13 de diciembre. En el cual en el primer jueguito los Philadelphia 76ers destruyen a los Reyes. A los Sacramento Kings. 123 por 103. En el cual. John Allen Beard. 31.2 asistencia. 7 rebotitos. Nada más. James Harden. 21.15 asistencia. 7 rebotitos. Para que sepa. Harden con los mismos rebotes que en mí. Tobias Harris. 21. Puntitos. Sí señor. Sí señor. De parte de los Kings. También ustedes. Sam Bones. 22.5 asistencia. 10 rebotitos. De Aaron Fox. 13.1 asistencia. Uno nada más. Ese es tu. Uno nada más. Uno nada más. ¿Y él es el Poigal? Él es el Poigal. Lo curioso del caso es que. En este mismo equipo. Estaba el líder. En asistencia. El que ahora mismo es el líder. De asistencia este año. Estaba en este mismo equipo. Pero no. Querían quedarse con el otro pana. Que nos va a meter 13 puntos. Una asistencia. Que como diría. Kean Peel. D.A.A. Ron. D.A.A. D.A.A. Ron. Tú sabes. Sí señor. Oye. El próximo jueguito. Este jueguito nos gustó. Por lo que pasó. Milwaukee Bucks. Destruye. Apabulla. 128 por 111. A los Golden State Waters. Y ares. The Green Freak. Antetokounmpo. 30 puntos. Puntos. Cinco. Asistencia. Y doce. G. O. T. 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 20 puntos. Para Chris Middleton. Y 16. Para el jugador más sucio de la NBA. Grayson Allen. De parte de los Golden State Waters. Stephen Curry. 20 puntos. 19 para Malangú, Jonathan Cumirga y los demás, gracias por participar Ellos se montan en un avión y pierden los poderes Es su casa No, 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 pero como quiera, se montan en un avión y pierden los poderes Tienen uno de los peores si no el peor récord, porque la última vez que verifique estaban dentro de los peores en road y ahora también están perdiendo en la casa se montan en un avión para volver para atrás y pierden los poderes, ellos tienen que quedarse en su casa a par de días y entonces ahí ahí vuelven a reflexionar Oye, Pedro los Houston Rock me hicieron 111 por 97 a los Phoenix Suns Aquí no jugó Bykley, pero Olayuman estaba, ¿verdad? Ah, no, no, perdón No, 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 mala mía Harden Harden hizo 60 puntos algo así, triple doble de 60 puntos a Houston Dijamil, D-Triz y Magdalena tampoco No, no estaban ahí ninguno No Espera, chequéate Alperen Sengun 10 puntos nada más 2 asistencias pero 16 rebotitos Jaylen Green 26.4 asistencias 7 rebotitos 18 puntos para Kevin Porter Junior de parte del equipo de los San Antonio San Antonio, bueno, jugaron como San Antonio literal, San Antonio jugaron como San Antonio como Phoenix Suns, gracias por participar toditos que juego a los broderes, dice que no está aquí Booker, pero ustedes tienen que meter más de los 27 puntos especialmente en un equipo como los Roque esto es para que todo el mundo tenga un career high, ¿sabes? contra Houston, todo el mundo tiene su career high, yo estoy esperando otro jueguito de Luca contra esta gente, Luca le va a meter 60 a esta gente espérate ¿puedes? ¿spoiler alert? hay que poner la alerta hay que poner la alerta aquí antes de entonces me vas a tener que hacer editar para un spoiler alert por tu culpa sí, porque imagínate, estamos aquí tirando la gente no está ready bueno, próximo jueguito los Utah Jazz vencen a los New Orleans Pelicans oye, que los Pelicans han estado jugando bien y perdieron 121% contra los Jazz los pusieron a bailar sí, señor Lauri Marken en 19.1 asistencia y 11 rebotitos Jared Vanderbilt 18.6 asistencia y 14 rebotitos wow, papo Malik Beasley con 21.19 puntos para Nikkel Alexander Walker y Walker Kessler midiendo de la banca también 11.16 rebotes no, papá bueno está hecho buenísimo de parte de los Pelicans Zion Williamson Lucy and Fess no, no, no no, no no, no así, así 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 le Zion Baby 26.5 asistencia 9 rebotitos y los demás gracias por participar Pedro y estaba todo el mundo y lo único que faltaba era Ingram está entre manos José el Barado me decepcionó te decepcionó wow bueno pero sí tú debes pensar que él es mejor que Anthony Edwards y si te dijo que tengo una página que sí bueno con otros bochinches los Ángeles Lakers caen en overtime 118 por 122 ante los Boston Celtics Albert Pedro esto es repetición de la final sí sí es repetición de la final Magi contra de par de finales tú escoge tú escoge qué final tú quieres Magi Larry Bird Kobe Garnet tú tú escoge cuál tú quieres la final que tú quieras ahí hay finales demás muchachos mi Russell para allá para encontrar de mí coge tú la más que te guste el rematch que más te guste bueno Lebron James 33.9 asistencia 9 rebotitos Russell Westbrook viniendo de la banca 20.5 asistencia 14 rebotitos Anthony Debrow Davis 37.3 asistencia 12 rebotitos por parte de los Celtics Jason Jason no es bien 13 ok Jason el asesino Seiron 44.6 asistencia y 9 rebotitos no es viernes 13 pero de hecho es martes 13 martes 13 Jalen Brown 25.5 asistencia 15 rebotitos 18 puntos para Marcus Smart y 10 para Derek White wow papo pero oye Pedro fue un juegazo si 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 y fueron se fueron de lado a lado uno estaba adelante por 20 después se recuperaron y después fueron tú sabes se compartieron el juego pero bueno estuvo bien bueno como decían en la lucha libre no basto para cardíaco no basto para cardíaco bueno vamos para el último día Pedro el miércoles 14 de diciembre los Pacers vencen 125 por 119 a los campeones a los Golden State Warriors se montaron un avión se montaron un avión se montaron un avión Miles Turner 21 puntitos 29 para Tyrese Halliburton 24 para Benedict Maturin viniendo de la banca si señor de parte de los Warriors Stephen Curry 38.7 asistencia 7 rebotitos hasta el tercer quarter sale lastimado del hombro que el O'Nini que estaba jugando aquí que él estaba aquí o el O'Nini que estaba aquí o el O'Nini que estaba en la grada en la grada él estaba afuera esperándolo él fue el pasajista del 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 ah no 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 chicos no pescan en esa trampa para Curry Curry se puso se puso una gorra y de momento ese marrero y lo dejaron entrar marrero marrero te parece marrero y los dos te fue partida el hombro literal los dos te fue partida el hombro el pan amigo ese que yo de Hitman se disfrazó del otro se cambió en plena misión en plena misión en plena misión Pedro pero espectacular oíste con ese shoulder breaker la miñón no se puede no se puede Hall of Fame Hall of Fame Hoff Violetita Hoff Hoff wow para que sepa pero caen los campeones contra los Pacers oye, otro surprise los Orlando Magic vencen 135 por 124 a los Atlanta Hawks ¿de dónde sacan 135 puntos? ¿de dónde sacan eso? todo el mundo metió la bola chequéate, hermano, voy a decir todo porque así me siento Pablo Banquero 20.6 asistencia, 6 rebotitos Bol Bol 21.2 asistencia, 7 rebotitos Boris Wagner 17.5 rebotes Franz Wagner Franz Wagner 24.4 asistencia y 3 rebotitos Michael Forts Markel Forts o sea, Markel Forts cuando tú lo mencionas cuando tú mencionas ese nombre, que ese nombre no se menciona nunca o sea, la única vez que se mencionó era para el draft literal fue el first pick para chavales exacto 16.9 asistencia 16.9 asistencia y 7 rebotitos Terrence Ross 11 puntos Col Anthony 13 puntos hasta Moe Bamba 11 puntos con 7 rebotitos para nuestro negro Moe sigue siendo mi negro sigue siendo mi negro sí señor oye este equipo de Atlanta qué bueno qué chévere yo sé que Esterellón hizo a sus números double-double qué bueno pero tú cogiste una tú perdiste y permitiste 135 de los Orlando Magic usted no merece ser mencionado esta noche no oye y yo sé que no tienen a John T. Murray pero pana este tu defensa no puede depender solamente de él tú no puedes dejar que Orlando te meta 135 puntos Orlando y a mí me gusta Orlando a mí me gusta Orlando pero 135 puntos Orlando tú sabes que yo pienso que nosotros le metimos mucha presión a esa gente nosotros hablamos bien de ellos los pusimos por debajo del radar tú presentas bien chévere todas las estadísticas avanzadas hablamos de ellos pinche chévere y de ahí para acá están perdiendo cada rato yo creo que fue que le pusimos mucha presión a esa gente tenemos que hablar mal de ellos a ver si empiezan a ganar es el truco está jugando pésimo horrible pero no sería hablando malo es como que hablando de la realidad oye Pedro este final de conferencia obligado se fueron en overtime los Charlotte Hornets caen 134 por 141 hasta los Detroit Pistons finales de conferencia finales de conferencia ¿de qué año? 2022 2023 no va a ser no yo creo que no yo pienso que no me confundí ahí ¿tú crees que tú crees que esta gente? disculpe disculpe ¿qué leyes hombre? a lo mejor los bosca los bosca ¿quién? con Gerard Walla ya pero con Gerard Walla siento tu mejor jugador M.K. Okafor M.K. Okafor M.K. Okafor ya tragué Natti bueno Pedro Kelly Ubre Jr. 28 puntos Mason Plotley 12 puntos 3 asistencias 18 G.B.T. shows mira este bastardo mira Nick MVP él lo sabe él lo sabe ay Dios mío Scary Terry 25 puntos oh vamos a improve vamos a improve Mason Plotley sí tú que te oye no es no guía te quiero pero oye volvió lame bola así que 23 puntos 11 asistencia para él pero pero quick time out espérate eh eh ¿quién volvió tú dices? lamello bol en español ¿verdad? pues lame bola no 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 espérate 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 pero dices lame o bol ¿verdad? por eso pero es que me gusta decir los nombres en español sí pero sí pero oye pero como a Antonio le dicen Tony tú sabes pues a mí me gusta pues lame pues lame y bol pues bola pero no le dicen melo es que melo para mí es carmelo ahí está ahí está para no confundir a la gente porque cuando yo digo melo melo es carmelo Anthony está bien no 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 pues este es lame lame bola ok está bien estamos cuadrados oye jay mac jaylen mcdaniels 21 puntitos de parte de los pistons los que fueron los que ganaron 141 puntos de donde voy a botar 24 puntos y size stewart 19 puntos 11 rebotitos se mató por los rebotitos se fue a los puños por ellos jaylen durén 19 rebotitos wow durén 19 rebotitos kilian hayes 25 puntos 27 para alemberg mira alemberg 27 puntos chicos kevin nox 17 puntos como el phoenix reviviendo nox que estaba ya perdido que estaba a punto de retirarse ya estaban a punto de sacarlo para botarlo para su casa necesitas 10 phoenix para revivir ese muerto no hay no hay piedra filosofal que valga ahí no es un milagro es un hard race el caballo desconectalo y vuelva a conectarlo chégate esto Pedro otro juego overtime los new york nicks base 128 por 120 a los bulls chicos pero que pasa aquí a los bulls the more i say it the more i like it the more the rosen 32.2 asistencia 5 rebotitos nicola bucebeck 19.5 asistencia 7 rebotitos zack lavin 25 puntitos de parte de los nicks julius rando julius rando regular season 31.7 asistencia 13 rebotitos rj pares con 22 puntos jaylen brunson 30 puntitos papá oye iba a decir julius rando para el fantasy pero nadie tiene julius rando en el segan honestos quien tiene julius rando hay gente que lo tiene hay gente que cogió al varado por encima de anthony edwards tú tú pero pero eso aparte ok está mal pero hay gente loca en el planeta chacho no se puede no puede así no se puede pedro checate este jueguito los sacramento kings vencen por la mínima 124 123 a los toronto hampers que están perdiendo cada rato verdad están cogiendo muchas gel pero imagínate mira este juegote de sabonis 21 puntos 7 asistencia 20 rebotitos 2020 2020 con 7 para que sepa mira nos escuchó de 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 27 puntos 10 asistencia 6 votitos para nuestro amigo el coyote malik monk 24 puntos 19 puntitos para terence davis de parte de los veloci hactor scotty burs 27 puntos 10 asistencia y 7 g votitos freddy bamblade fue el año pasado ya 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 no ya no cuenta verdad ya ya que yo no sé yo se lo digo pero él no 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 hace caso yo estoy cansado de escribir solo las notas lo pone siempre pero todo el mundo son vencimos tienen 5 años de roba todo el año no se puede de caballo no todo el mundo le aplica eso freddy bamblade 39.5 asistencia y 8 g votitos oye tremendo juego bamblade si son bien high o sea bien high y está otra cosa otra gente ¿cómo? ¿qué está jugando? bueno próximo jueguito los Portland Trail Blazers 26 128 112 San Antonio Sports oye por la buena racha en estos jueguitos que mencionamos otra vez de Berlín el 37 punto Pedro 45 35 35 35 38 37 37 está últimos 4 juegos está matando oye ya era hora 8 asistencia 5 rebotitos para él Josh Hart el hombre líder en el rebote con 10 oye Josh Hart 6-4 6-4 Estudidas en el rebote en todos los juegos por encima de Nubik eso me acuerdo un poco a Jason Key y a Rondo que cada rato cogían 12 rebotes una estupidad tú chamaco tú 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 te ves a ti ¿cómo tú coges 12 rebotes a cada rato? ¿cómo funciona eso? para mí está haciendo eso ahora no entiendo 18 puntos para Grant de a 3 no quiero mencionarlo porque sé que viene el MVP Fernie Simons 23 puntos próximo Kelton Johnson lo dije bajito para que no salga Kelton Johnson 25 puntos 7 rebotitos y gracias Kelton Johnson ah yo no sé tiene que ¿Kelton Johnson o a Fernie Simons? no sé ¿Kelton Fernie? vas a tener que mira a Fernie que puerco eh Chacho que puerco es un traidor es un traidor 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 horrible Chacho sabio vega próximo oye Pedro finals Miami Heat vence 110 por 108 a los Oklahoma City Thunder rematch de los finals es verdad es verdad 2012 2012 oye Chai Alexander 27.7 asistencia 8 rebotitos Josh Giri el modelo el Pale Mamba 19.7 asistencia 11 rebotitos de parte de parte del Heat 15 puntos con 13 jabotitos para Van Van Arden Bayou y Tyler Hero al fin ganan el compás de 20 puntos con 35 puntos y ganan por 2 y ganan y ganan approach si hubiera ido con 33 si hubiera ido con 32 otro otro más que había que sumarle literal oye Pedrito los Denver Nuggets vence 141 por 128 a los Washington Downs double Downs ya mismo 141 puntos muchachos Nicola the two times MVP back to back Nicola the Joker Jokic 43 puntos 8 asistencia 14 rebotitos cuartos jugadores en la historia en hacer 45 y 14 no es tan fácil esos números los otros 3 son Lucas esta temporada uno de ellos Giannis y los otros dos Lucas esta temporada no no tú sabes hace dos días dos veces cómodo cómodo oye de parte de los Wizards Cuba 24 puntos de parte de los Downs disculpe 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 Will Barton viniendo de la banca 22 puntos nueva asistencia 2 jabotitos oye no te equivoques pero perdieron es que en verdad no tuvieron respuesta para Jokic ahí abajo le pusieron a Touch Gibson brother este Touch Gibson que discrame todavía Touch Gibson está en la liga todavía está en la liga no sabemos cómo nadie sabe cómo y él sabe cómo no nadie no 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 Touch Gibson le voy a traer una carta mira tienes que ir a jugar y él ¿por qué estoy jugando? pues dale yo voy yo llego es libre sí no tengo nada que hacer ese día a ver qué chévere coincide con mi agenda este mira pana mío con 45 años de edad y entonces y mi día como 6, 7, 6, 8 y tú lo vas a poner a guardiar a Jokic entre la edad y la estatura caballo buena suerte buena suerte poco me estoy yo que debió debió haberse ido como 50 tú sabes oye nos da la Maverick 90 por 105 ante los Cleveland Cavaliers contra el equipito de la casa el equipito de la casa Donovan Mitchell 34 puntos la Mark Stevens 18 puntos con 11 rebotitos este chamaco oye tremendo juego de parte de los Maverick vemos el peor juego de la temporada de Luka Dolce me estoy como 10 puntos imagino yo que sé yo 15 5 rebotes 6 asistencia viste pareció a lo que dijo ahorita de Durán porque también fueron 30 puntos 30 puntos 30 puntos el peor juego el peor juego el peor juego del el peor juego del season low todo low no cobró esa semana no cobró no 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 cobró no le ha llegado el bono de navidad no ni le va a llegar está difícil de por sí está ganando un par de pesos primero le llega la luz con luma o sea no le va a llegar imposible wow papo 30 puntos es lo más malo que tú puedes jugar pregunto diablo christian wood 20 puntitos tija la wey jr ah no ve no no ve 30 puntos si claro 3 puntitos una asistencia un rebote sácalo del roster eso es lo malo del pana 3 puntos Pedro cuando más te necesitas oye pero oye pero el equipo metió 90 y tú metiste 3 puntos el equipo metió 90 y tú vas a meter 3 trapos de puntos tiró 5 veces nada más no le dieron la bola es que las tira todas muchachos 5 tiros nada más prefiero a franric liquidez jugando nada más te voy a decir no no es frank se llama frank oh verdad tú quieres un frank jugando no 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 puede ser no puede ser no así no así así oye último jueguito los ángeles clippers vencen 99 88 esto es un score del 82 o del 88 no del 88 a los Minnesota Timberwolves Pablo Jorge PG-13 Paul George 17 puntos 11 asistencia 11 rebotitos Kauai Leonard back to bank Kauai Leonard back to bank 19 puntos 1 asistencia 8 rebotitos todo el mundo se va a acabar low management Kauai low management Kauai oye Rudy Gobert 11 puntos 13 rebotitos Antonio Edward 19 puntos y los demás gracias por participar literalmente en el equipo entero gracias por participar honestamente literalmente sí 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 wow papo Wemby te esperamos Minnesota Wemby Wemby imagínate a Gobert no lo puedo ver el francés con el francés dos francés juntos los franceses la revolución francesa la revolución francesa yo pongo a Wemby en la 4 yo no lo pongo en la 5 ¿a quién tú pones en la 4? a Wemby a Wemby a chiqueo Wemby y tiene que jugar afuera no puede meterse abajo Wemby 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 no está rito para eso y canastronitado para la 3 ¿cómo? el equipo creo que está un poquito alto ¿sabes? está un poco alto tienen 3 centros back to back to back cómodo Pedro cómodo y pierden normal mira este año y después dirán Brony te esperamos no eso 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 no es lo peor tú tienes 3 centros y de Angelo Russell se va con 3 asistencias en todo el juego jugando casi 40 minutos con esos 3 centros con todos los picarros que tú corres tú te vas con 3 asistencias nada más en todo el juego con esas 3 bestias necesitas otro francés más ¿cómo? ¿qué francés? Nicolás Batú ah ok yo pensaba que estábamos hablando de Tony Parker pero ya no está en la liga no, no, no ese está donde debería estar Touch Gibson retirado donde debería estar Haslam papi Haslam lo que es es el mejor en la liga que reparten Aston y Pedro tú tienes que aceptarlo el mejor Tower Boy de la liga es Haslam ¿cómo? lleva años siéndolo el capitán del equipo siendo el Tower Boy el hombre de Gatorade pero no porque reparte Gatorade es porque cuando juega siempre tiene el simbolito de Gatorade al lado automático tiene la chapita él sale con la chapita puesta y con el simbolito ese amarillo de salud automático porque él entra está lesionado ya él sale con el check engine prendido el panel de tu guagua con todos los botones prendidos y tú pero ¿qué es esto? ¿por dónde empiezo? ¿cuánto me cuesta esto? me da un carro el mecánico y tú le dices yo tengo el Hassler dice a rayos mejor cóprate otro carro cómodo te sale mucho más barato mucho más barato literal literal oye Pedrito vamos a darle gracias a la gente oye hermano este nosotros nosotros hemos cubierto todos estos juegos estos últimos días y hemos estado vacilando y qué sé yo nosotros esperamos que todos ustedes la estén pasando bien esto es parte de lo que queremos hacer queremos presentar todos los juegos queremos dar un poquito de análisis pero también queremos darle un poquito de entretenimiento y esperemos que ustedes la estén pasando bien con todo esto nosotros queremos seguir dándole más y más y más contenido pero para que eso pase ustedes tienen que darle like subscribe tienen que compartirlo tienen que regar la voz y especialmente tienen que regar la voz ¿sabes por qué? porque hay un episodio que yo estoy loco por hacer que es el 10k special pero para que ese 10k special se dé hay que llegar primero a 10k 10k claro porque si no hay 10k pues no hay 10k special así que tienen que regar la voz si les gusta esto que estamos haciendo muchas gracias a todos los que nos han apoyado hasta el momento y que han regado la voz y que nos han apoyado en diferentes formas gracias por el empuje gracias por el aguante gracias por estar aquí desde el día uno nosotros estamos llevamos más de un año cubriendo esto cubrimos el off season de la temporada pasada todo el año pasado off season antes de empezar esta estamos cubriendo esto por ahí viene el trade deadline vamos a hacer el trade deadline special igual que hicimos el año pasado eso viene por ahí hay un montón de cosas que vienen por ahí y yo pienso que a ustedes les va a gustar todo lo que viene por ahí así que siguen con el apoyo siguen con nosotros porque vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho todo este tiempo y como siempre cubriendo los 30 equipos porque aquí no hablamos de uno ni de tres ni de cuatro aquí hablamos de todo así que mi gente lo vamos a dejar aquí por hoy este fue un poquito más cortito vamos al grano estamos vacilando vamos a terminar aquí nos vamos a ver otra vez el dominguillo esperamos el dominguillo sí el dominguillo este seguir cubriendo los demás juegos como siempre lo hacemos así que mi gente eso fue todo por hoy esto fue nada más y nada menos que zona 3 2 hasta la próxima si vos i i i i i i i Gracias por ver el video.